Porque la radio ya no es igual Yo y toda la pandilla hay también más pute Nos reunimos frente a la radio para escuchar El programa que nos mantiene informados a grandes y a chiquitos La opción que no te hace falta Pero estamos aquí El ZAPE Estamos con Omar Chaparro que viene ya camino a Cancún Y bueno, Omar, ¿cómo estás? Bienvenido Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vitor Hugo? ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, ¿qué es? Muy bien, muy bien Oye, ¿qué onda, Omar? Platícanos qué es lo que vamos a ver en tu show Black and White Vaya a verlo mejor, no se quiera En la línea telefónica José Luis Abreu, mejor conocido como Fofé de Circo ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Estoy muy contento de estar en esta segunda ocasión visitando México Y promocionando este disco que se llama No todo lo que es pop es bueno Oye, Fofé, nos hemos topado con que esta producción tuvo ya nominación Con mejor disco de rock y mejor artista nuevo en la última entrega de los Grammy Latino ¿Cómo se sintieron esto en el 2002? Estuvimos muy contentos con esas nominaciones Es el momento de regalarles los boletos para el concierto de Jaguares que se lleva a cabo ya este 20 de noviembre No te lo puedes perder Además, quiero comentarte que Grupo Turquesa en su décimo cuarto aniversario tiene la guitarra autografiada de la banda para ti Lo único que tienes que hacer si te quieres ganar esta guitarra es enviar una carta por la paz en una cuartilla a cualquier tienda Oxxo presentando tu ticket de compra del boleto del concierto De esta manera podrás participar y poder tener obviamente la opción de ganarte esta guitarra autografiada que Grupo Turquesa tiene para ti Ok, eso fue Polylicious con la Destiny Child Y antes escuchamos a Fadjo con Ashanti y la rola What's Love Son las 6 de la tarde con 14 minutos y nuestro número directo de cabina sigue siendo el 8841030 Te recuerdo que el correo electrónico de este programa es elzape, se escribe con zeta arroba grupoturquesa.com Hola ¿Quién habla? Habla Cintia ¿Qué pasó Cintia? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué pasa Cintia? Oye, ¿me puedes poner una rola? ¿Qué rola quieres Cintia? La de Rayleigh ¿La de desde que llegaste de Rayleigh? Por favor Ok Ay, está padre la canción de Coymón Ay, Rayleigh, por ahí que no me he hablado ¿A ti sí te gusta? Sí Esa está chida, yo no sé por qué le hacen el feo, oye Exacto Soy hijo ¡Hola amargados! ¡Tiene que ser amargados! Ay, no sé cómo son Y le tienen envidia al Quasimoto, empiezo a creer eso, oye Ay, no crees Oye, gracias por tu llamada Sí, bye Un beso, bye Abran también Abran también Oigan, un saludo para la Federal 6 de parte de Luis de la Donceles Saludos al güero de, al güero de la Donceles De parte de Luis Ay, ya que lindo Bueno Bueno Bueno, soy Kata, quiero hablar con Quasimoto ¿Quién es? ¿Quién es? Oye, ¿cuánto te pagan por hacer esas tonterías? Oye, primero saque una canción en Hip Hop y vas a ver cómo va a pegar Toma No, yo estoy más feliz que tú Oye, ¿tienes novio? Sí ¿Sí tienes novio? ¿Eh? Y me sobran A ver, ¿cómo se llama tu novio? Alexander ¿Y de dónde lo conociste o qué? En la escuela Ay, sí Oye, ¿en qué escuela va tu novio? En la Federal 6 ¿Y tú? También ¿Y de ahí lo conoces? ¿Y Alexander qué es apellida? Alexander Cachillo ¡Estoy metado! ¡Estoy metado! No tiene novio Gracias por haber sintonizado el ZAPE Soy Víctor Hugo Acevedo En los controles Me acompañó Claudia Méndez En los teléfonos Jacqueline Y como siempre Agradezco muchísimo a toda la banda Que nos sintonizó durante estas dos horas Nos escuchamos el miércoles con más Aquí en Frecuencia Turquesa 91.5 FM Y 630 Porque la radio Ya no es igual Aquí no termina la visión Regrese con más Hasta la vista De El ZAPE ZAPE ¡Gracias por ver el video!